Las de 8 columnas, por, Victoria Mira Lejos, miércoles, 31 de enero del 2018 nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado, para estar bien informado. Toque la campana, suscríbase, haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales. Les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo. En breve tendremos nueva imagen. Las de 8. Por nuestra voz radio. Espacio informativo y periodismo de opinión. Nuestra voz radio. De la redacción. Lo más importante. Miguel Ángel Mancera no tiene madre. El día de ayer falleció la madre de Mancera, la señora Raquel Espinosa. Explosión de ayer por la tarde del volcán Popocatépetl que deja una columna de humo que supera los 3 kilómetros de altura con alto contenido de ceniza. Debemos estar alertas a los reportes de Protección Civil y Cenapred. La actividad volcánica presenta cierto incremento desde ayer. Se recomienda cubrir nariz y boca y no realizar actividades al aire libre. El Universal. Lanzan en seis ciudades operativo impunidad. Vamos por los generadores de la violencia. Renato Sales. PGR y Policía Federal despliegan 5.000 agentes. México, entre los peores en Estado de Derecho. Se ubica en el lugar 92 de 113 países, mientras que El Salvador está en el 79. De acuerdo con un informe del World Justice Project. Graban a Barbosa en operación de acarreo para AMLO. Alerta roja y suspensión de clases por frío. En cinco delegaciones. Desconozco a mi hijo Marco, tiene actitud del demonio Excelsior. Morena, Pri y Andudan del INE. Critican modelo de precampañas. Repliegan a Marina y Ejército en operativos. Probarán a la Policía Federal. Trump insiste en su muro. Milenio. Con Marco, policías violaron protocoles. No servía la Cámara de la Patrulla y omitieron la detención a sus mandos y al C2. 5.000 de Policía Federal, no militares, a las zonas más conflictivas, anuncian a Barrete Prida. Hallan restos de siete cuerpos en 15 bolsas en Chilapa, fosas agravan crisis en Nayarit. Dictan 70 años de prisión a cada uno de los implicados en caso Eaven. Urge Trump a Congreso a definir muro y Dreamers. La jornada. Alerta roja en la Ciudad de México por frío. Mentiras de corral sobre el cambio de cárcel. La ex líder priista, afirma que su gobierno no lo pidió. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seguirán ajustes graduales en las gasolinas. Van acorde con los precios de combustibles en el mundo. Ser, el TLCAN no se negociará a cambio de los Air Mars Charles. El dólar se vende hasta en 20.10. El precio para las gasolinas hoy a pesar de bajar el dólar, es 17.49 Magna, la Premium 19, 29 y el 10 el 18.15. Precio de Pemex. Debemos buscar cuál es la gasolinera más barata, siempre exija litros de a litro. Anaya sube en las encuestas. AMLO se mantiene arriba.